Mi ángel de la guarda te suplico, ayúdame a salir del mal camino Y cambia mi destino te lo pido, me siento cada día confundido Mi reina y yo seguido discutimos, últimamente vivimos como enemigos Y aquellas esperanzas se han perdido, no puedo apartarme de este vicio ¿Dónde estarán el amor y la alegría? Y aquellos años que no se descompartían Los pares de mi barrio recorrido, buscando el refugio y el alivio Pero se agrandan más este martirio, botellas me están matando el abismo Y por eso le suplico al cielo, que cambie mi destino Mi ángel de la guarda te suplico, ayúdame a salir del mal camino Y cambia mi destino te lo pido, me siento cada día confundido Mi reina y yo seguido discutimos, últimamente vivimos como enemigos Y aquellas esperanzas se han perdido, no puedo apartarme de este vicio ¿Dónde estarán el amor y la alegría? Y aquellos años que no se descompartían Los pares de mi barrio recorrido, buscando el refugio y el alivio Pero se agrandan más este martirio, botellas me están matando el abismo ¡Gracias!